Es de acción de gracias a nuestra madre, la Virgen del Rocío, por la peregrinación que hemos hecho hasta llegar a su santuario, por los días vividos en su ropería y por haber vuelto a nuestro pueblo con nuestras mentes y nuestros corazones llenos de alegría por las bendiciones que de ellas hemos recibido. En el transcurso de esta celebración, dos hermanos jurarán el cargo de hermanas mayores para la romería 2014 y junto a ellas celebraremos el amor que el Padre nos tiene por nuestra condición de hijos e hijas, hermanos y hermanas en Jesús y porque en ese peregrinar que hemos hecho hasta el Rocío, nos hemos alimentado para hacer en la vida lo que Jesús quiere que seamos. Celebremos pues esta Eucaristía y acojámosla como una invitación a la fraternidad y a la solidaridad para agrandar nuestra mente y nuestro corazón. En el nocturno, cielos destirados en la tierra, nubes derramadas en la tierra, ábrase la tierra y brote la salvación. Hermantísima, nuestra madre del Rocío, lo hacemos con todos los años de canción de gracias por el fernelinaje al encuentro que, evidentemente, con ustedes, la hermandada de la jodía, lo hacemos también como toma de posesión del momento de difuntos por nuestras hermanas y hermanos Pepita Abreu, Virginia Suárez, Angustias, Sebastián... La lectura del libro de Isaías Levántate, Brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Mira, levanta la vista en torno. Mira, todo eso se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de madian y de fa. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche no lo susurra. Se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que se pronuncien. Sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Allí le han puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba. Contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo. Y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. A toda la tierra alcanza su pregón. Hermanos difuntos por quienes celebramos esta Eucaristía. Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad. La Presidente y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Que es la que nos prepara, nos preside hoy esta Eucaristía. Señora Alcaldesa y demás autoridades municipales. Se todos bienvenidos. Acabamos de proclamar una palabra preciosa del profeta Isaías. Donde a una Jerusalén mostrada se le dice. Levántate. Que sobre ti va a brillar la luz de Dios. Esa Jerusalén mostrada. Tantas y tantas veces somos nosotros. Caídos por tierra. Por las adversidades de la vida. Y por los pecados propios y ajenos. Cuántas veces nosotros no estamos vestidos de luto. Montones de veces. Cuántas veces no nos sentimos constreñidos, muertos por dentro. Pues para nosotros viene esta palabra del Señor. Levántate. Brilla. Que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Y Dios nos hace una invitación a través de esta lectura. A caminar hacia la luz que eres. Y caminarán los pueblos a tu luz. Los reyes al resplandor de tu aurora. Nos ha dicho el profeta Isaías. Toda la vida del cristiano. Toda la vida del ser humano. Aunque los no cristianos estos no lo sepan. Es un caminar. Nosotros, por nuestra condición de imagen de Dios, de seres espirituales, trascendemos este mundo. No tenemos como horizonte existencial los pocos o muchos años de vida que Dios nos conceda en este planeta. Sabemos que un día lo abandonaremos por nuestra condición material. Pues bien, porque no solo somos materia, sino espíritu. Somos caminantes que caminan hacia la plenitud de la vida, en la eternidad. Tenemos que tener esto presente, hermanos. Si la vida del ser humano, si la vida del cristiano en el mundo, no es un caminar hacia la plenitud que es Dios, es un desperdicio. ¿Sabes por qué es un desperdicio? Porque termina en la muerte. Si Dios no nos aguarda tras la muerte. Si no tenemos necesidad y deseo de encontrarnos con Él tras la muerte. Toda la vida es una banalidad que termina en una caja que, mira, ni siquiera es de madera. Es de aglomerado mal. Pues bien, hermanos, hoy la iglesia te invita, Dios a través de la iglesia te invita, a que te replantees el sentido de tu existencia. A que verdaderamente te preguntes para qué estás en este mundo. ¿Qué esperas de este mundo? ¿A qué aspiras en este mundo y más allá de este mundo? Y te pongas en camino. Te pongas en camino hacia Dios, que es el que te puede dar la vida. La hermandad de Nuestra Señora del Rosario. La hermandad de Nuestra Señora del Rosario ejerce todo un peregrinar hasta encontrarse con la Virgen en la aldea. Cuando una hermandad hace un peregrinaje, lo que está haciendo es un signo visible de la realidad misma del ser cristiano. Que repito, es peregrinar, es caminar hacia Dios. Lo hace de la mano de la Virgen María para encontrarse, decimos con ella, pero no es cierto. Es para encontrarse con la fusión del Espíritu Santo, pero es verdad que con el Espíritu Santo, porque María reúne en torno a sí, a los discípulos de su hijo en oración. La misma Virgen María puede ser, debe ser, para todos los cristianos, y por descontado que para todos los cielos, como parte del Pueblo de Dios, un ejemplo de caminar, de lo que es caminar hacia Dios. Una mujer de oración. Una mujer, ¿quién lo decía hoy? Hoy lo decía una monja en una reunión de la cifra también. Para mí María es la mujer que habló muy poco e hizo mucho. Eso es María, una mujer de quietud, de silencio, de humildad, que ha tenido una cosa muy clara en su vida. Había que vivir para su Dios, para su Señor, porque sólo eso le daba sentido a lo que ella era. Aprendamos de la vida, que nuestro peregrinar en el día a día de la vida sea un vivir para Dios. Sea un vivir para Dios, hermanos. Orando cada día. Escuchando su palabra, meditándola, haciendo la vida, haciendo la carne. Recibiendo a Cristo en la Eucaristía para hacernos uno con Él. Ejercitándonos en las obras de piedad y de misericordia, que son las que atestiguan, porque por sus obras las conoceréis, no por otras cosas. Son las que atestiguan que somos verdaderamente discípulos de Cristo y que ha tocado en algo nuestra vida. Dejamos eso, hermanos. Y haciendo eso, que lo deba hacer todo cristiano, me dirijo de nuevo a la hermandad. Me dirijo a la hermandad con las palabras del Señor. Quien no permanece en mí no tiene vida eterna, pero quien permanece en mí tiene la vida. Terminado el rocío, terminado vuestro peregrinaje, os toca permanecer en el Señor. Algunos conciben la vida cristiana en determinadas hermandades, también en la hermandad del rocío. De año en año. Cuando la hermandad llegaba al pueblo, pues yo tuve la suerte ya de estar por aquí y quise acompañarnos. Sabéis que van pasando los carros y, pues oye, les canta unas canciones, les dicen unas oraciones. Bueno, me llamó la atención, me llamó la atención, que de un carro, una persona, que mirando al sinpecado, le digo, hasta el año que viene, madre. Y yo dije, qué verdad ha dicho, hasta el año que viene. Qué verdad ha dicho. Porque yo a esa persona no la he visto en mi vida en la iglesia. Hermanos, yo sé que ese no es el caso de la Junta de Gobierno, pero es la rémora con la que tiene que tirar esta y todas las juntas de gobierno. Y parte de la Junta, ¿quién es? El cura. También el cura. Tiene que tirar. Tenemos que hacerles ver con amor, pero con la verdad. Que no vale de nada peregrinar al rocío. Que no vale de nada sacar un paso en Semana Santa. Que no vale de nada venir al Sagrario a adorar a Dios. Que no vale de nada tener un día el alzacuello puesto. Es para que veáis que hay un método también. Si no permanecemos en el Señor. Si lo hacemos por devoción y de hilos a brevas. Tenemos que permanecer todos los días. Ha terminado un rocío. Ahora hay que permanecer. La hermandad continúa. El sentido cristiano de la devoción a la Virgen María continúa. Y en este tiempo de estío, que no es los tres meses de verano. Sino que es hasta que la Virgen os vuelve a convocar en los días previos al ventecostés. Tenéis que mantener viva la llama del rocío. Del encuentro. Tenéis que conseguir. Tenemos. Tenemos. ¿Qué es cierto? Tenéis. No es verdad. Es tenemos. Porque el cura está ahí. Tenemos que hacerles ver a la gente. Que el rocío. Que una misa de difunto. Un día. En la que pedimos con cariño a los otros seres queridos. Y a los homólogos ya no venimos más. Que un alzabuello que el cura se ponga. Solo adquiere sentido. Cuando es un día. Tras otro. Tras otro. Y tras otro. Cuando se da un conocimiento profundo. Del misterio y del amor de Dios. Cuando frecuentamos la persona de Dios. Y la intentamos asimilar en nuestras vidas. Yo rara vez. Fijaros. Me he acordado. No sé cuándo es el día de la madre. Yo tengo una. Yo no sé. Que el día del Padre sí. Porque es San José. Lo sé por cuestiones religiosas. Pero yo no sé cuándo es el día de la madre. ¿Cuándo es? El primer domingo de mayo. Vale. Si yo no sé cuándo es el día de la madre. Comprenderéis. Que muy rara vez. He felicitado a mi madre. He hecho un regalo a mi madre. El día de las madres. O como no me acuerdo. Cuando es nunca. Sin embargo. Mi madre nunca me lo ha llevado a mal. Estoy hablando de mi madre. Y de la tierra. ¿Sabéis por qué mi madre no me lo ha llevado nunca a mal? Que no la con regalo. O no me acuerdo de felicitarla. El día de las madres. Yo muchas veces me pongo de ejemplo. Los que venís a la iglesia. Lo sabéis de cosas malas. Oye la voy a poner de una buena. Caray. Que también es verdad. Porque me acuerdo de ella todos los días. Y ella sabe que soy su hijo todos los días. Aunque el día de las madres. Ni me acuerdo. De que es el día de las madres. Otros no se acuerdan de su madre todo el año. Y ese día le llevan un regalo. ¿Y para qué quieren amarle un regalo el día de la madre? Pues esto es lo mismo. Todos los días hermano. Todos los días. Todos los días. Solo así. Cristo pasa de ser una sombra del pasado a una certeza en tu vida. Solo así. Cristo pasa de sentimiento a certeza. A fe. A fe madura. Solo así. Solo así Cristo te sostiene. Solo así Cristo te ilumina. Y esa es la labor de las hermandades. De los curas. De los grupos de adoración. De los grupos de la palabra. Que descubramos estos hermanos. Así que te animo. María. Estoy seguro. Yo no la conocí. Pero a vos me cabe la menor duda. No fue mujer de un día para Dios. La vida de María no se resume en el momento de la enunciación. Llegó el ángel. Le dijo las cosas que le dijo. María se llenó de Dios. Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Te adiós. No. María fue mujer de Dios todos los días. Seguro. Porque si no, no hubiese habido alguna enunciación. Porque si no, no hubiese habido pentecostés. Que no fueron los apóstoles. Los que estaban allí manteniéndose. La que fue María. La que mantuvo a los apóstoles la fe. Pues como ella no fue mujer de un día para Dios. Sino de toda una vida. Aprendamos de ella. Que ella sea una brújula, hombre. En nuestro caminar hacia Dios. Y la aseguro. Si me queréis dar crédito. Que nada merece más. La pena en la vida. Que verdaderamente levantarse de las postraciones. Que cada día tenemos. Y verdaderamente. Creyendo en aquel que nos ama. Caminar en un bocén. Y eso se hace todos los días. Y se hace en esta santa casa. Bien, hermanos. La hermandad de Nuestra Señora del Club de Rocío de Ita Cristina. Que a través de ella llegue tu bendición y los deseos de invitar del todo a esta semana. Por Jesucristo tu hijo nuestro Señor. Diego Capado Quintana, vicario episcopal para la celebración de la fe del obispado de Huelva. Por las presentes y a tenor de la norma 33 de las normas diocesanas vigentes sobre hermandades y cofradías. Se confirma la elección que la Asamblea General de Hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Ita Cristina. Ha hecho de doña Carmen de Jesús Prieto Jiménez para el cargo de hermana mayor de la romería de 2014. Con todos los derechos y deberes que en los propios estatutos de la hermandad se reconocen. Así, confirmada hermano mayor de esta asociación pública de fieles. Podrá tomar válidamente posesión de su cargo en actos religiosos, públicos y solemnes. De acuerdo con el protocolo que designe la Junta de Gobierno de la Hermandad. En estrecha colaboración con el reverendo señor Durapárroco, su asistente eclesiástico. Dado en Huelva a 10 de junio de 2003. Yo, Sara Cáceres del Hormo, juro cumplir con las obligaciones del cargo de hermana mayor, de la fervorosa y nuestra hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Ita Cristina, con la ayuda de Dios nuestro Señor y la mediación de nuestra bendita Madre del Rocío. Si así lo haces, que el Señor te lo premie, sino que te lo demande. Carmen de Jesús Rieto Jiménez. Si así lo haces, que Dios te lo premie, así no que te lo demande. Gracias. 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 Gracias.